listos para una inmersión profunda. Hoy nos metemos en un tema candente en Perú. Uf, ¿candente es poco? Los ninis. Ahí le has dado. Jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación. La generación Netflix en chill, como dicen algunos. Y ojo, las cifras son alarmantes. Preocupantes de llegar. 18.2% de los jóvenes peruanos en 2022. ¿Más de un millón y medio de personas? Una barbaridad. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Pura vagancia o algo más profundo? Ay, si fuera solo vagancia. Hay un montón de factores que entran en juego. Y una que salta a la vista es la brecha de género. Hablamos de brechas. En 2021, el porcentaje de mujeres jóvenes ninis era del 24%. Casi el doble que el de los hombres, que era del 11.9%. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Piénsalo. Muchas chicas todavía cargan con la presión de quedarse en casa. Cuidando de la familia. Exacto. Ayudando con las tareas del lugar, cuidando a los hermanos. ¿Qué tiempo les queda para estudiar o buscar trabajo? Y a veces, las opciones de formación que tienen son limitadas. Claro. Muchas veces se enfocan en carreras tradicionales para mujeres. Y eso les cierra un montón de puertas. Sin duda. Y no olvidemos las diferencias regionales. Ah. No todos los ninis son iguales, ¿verdad? Para nada. En 2023, por ejemplo, regiones como Tumbes, Loreto y Tacna superaban el 20% de ninis. Mientras que Apurímac y Cuancavelica apenas llegaban al 10%. Menuda diferencia. ¿Qué influye en estas variaciones? Pues el desarrollo económico de cada región es clave. Claro. Más empresas significa más trabajo. Exacto. Y también el acceso a educación de calidad. Si los jóvenes tienen buenas herramientas, pueden competir mejor en el mercado laboral. Por supuesto. Y no subestimemos el peso de las normas culturales. ¿Te refieres a cómo se ve la educación y el trabajo en cada región? Eso mismo. En algunas zonas quizás se valore más la formación técnica. O el trabajo en el campo. Correcto. Mientras que en otras, la meta sea una carrera universitaria. Hay un montón de factores en juego. No se puede generalizar. Y bueno, ¿cómo está Perú en comparación con otros países de Latinoamérica? En 2020, la región tenía un 18% de mujeres y un 30% de mujeres entre 15 y 24 años como minis. ¿O sea qué? Perú está, digamos, en la media. Ni tan mal ni tan bien. El problema es que es un fenómeno generalizado en toda la región. Y eso es preocupante. Y nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué consecuencias tiene esta situación para el futuro de Perú? Imagínate una generación entera desconectada del mundo laboral y educativo. Suena a bomba de tiempo. Podría serlo. Significa menos personas contribuyendo al crecimiento económico. Y a largo plazo, inestabilidad social. Exactamente. Si los jóvenes no ven un futuro prometedor, ¿quién les asegura que no buscarán otras salidas? Salidas que a lo mejor no son tan... Convencionales, digamos. Uf, la cosa pinta seria. ¿Y qué se puede hacer para cambiar el panorama? No hay una solución mágica. Claro. Pero necesitamos políticas públicas efectivas. Crear más puestos de trabajo. Sí, pero no solo eso. También programas de formación que se ajusten a las necesidades del mercado laboral. Y apoyar a los jóvenes emprendedores. Exacto. Darles las herramientas para que construyan su propio futuro. Hay que despertar el ingenio peruano. Y para terminar, una pregunta para nuestros oyentes. Entonces, ¿qué soluciones innovadoras se les ocurren para ayudar a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial? Recordemos que detrás de las estadísticas hay historias de vida. Jóvenes con sueños y aspiraciones. Ayudémosles a convertir esos sueños en realidad. En eso estamos. Hasta la próxima. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para más inversiones como esta.